El choque entre dos trenes del metro de Ciudad de México dejó al menos un muerto y decenas de heridos. El incidente ocurrió la mañana de este sábado en un túnel de la línea 3, entre las estaciones de Potrero y La Raza. Se produjo por el alcance entre dos trenes que se tradujo en un choque, dijo Shane Bowne. Una pasajera identificada solo por su nombre, Yaretzi, murió producto del impacto. Otras cuatro personas quedaron prensadas en los vagones afectados, entre ellas el conductor del tren que avanzaba, pero pudieron ser rescatadas con vida y trasladadas a hospitales. De 57 personas que fueron hospitalizadas en un principio, 21 permanecían internadas en diversas clínicas al finalizar el día. Al menos tres casos de choques de trenes han ocurrido en el metro de la Ciudad de México en los últimos años. Además, el colapso de un tramo elevado con deficiencias de construcción dejó 27 muertos en el año 2021. El choque de trenes se produjo a las 9.16 hora local, según los primeros datos de las investigaciones divulgados por Shane Bowne. Un tren que había partido de la estación Potrero avanzó hacia La Raza, un tramo en el que las vías ingresan a un túnel, pero se detuvo su marcha en un punto del trayecto. Las pausas momentáneas entre estaciones no son inusuales en este transporte. Otro tren que había partido en la misma dirección avanzó hasta el punto en el que se había detenido el anterior y lo impactó. Según imágenes difundidas por pasajeros, la cabina del conductor quedó incrustada en la parte posterior del tren que le antecedía. Los pasajeros que no resultaron gravemente heridos tuvieron que ser desalojados a través de las vías. Varios equipos de emergencia, la Guardia Nacional y el Ejército realizaron un gran operativo para rescatar a las personas lesionadas. El avance de los trenes en el metro se gestiona a través de un sistema de pilotaje, señales visuales y comunicación. Sin embargo, trabajadores han denunciado en el pasado que los equipos con los que operan están desactualizados o dañados por falta de mantenimiento. Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Desinformado Santiago Guevara, para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música.